¡Cállos huevos! ¡No idea, no idea! Vete! ¡Ez Ryan! ¡¡Jocósan! ¡Salió como les dice entróco! ¡Suscríbete al canal! ¡Cielo! 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 ¡Joder! ¡Errado! ¡Esta mano es alta! ¡Cielo! ¡Arriba! ¡Tengan el dios! ¡Tengan! ¡Dale la pinche mano! ¡Dale la pinche mano! ¡Sí! ¡Una! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tranaya! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba en esa! ¡Esa! 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 ¡Ay no mames! ¡Alte quiere su mama usted! ¡Oh, ese comer! ¡Está! ¡Aminded! ¡Cállate por acá esto! ¡Aste Panas! ¡Aste Panas! ¡Que la Verde! ¡Bien! ¡Eres bien trindejo! ¡Suelte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!